La verdad es que estoy muy contento, un lugar de privilegio, con un grupo de muchachos que probablemente se nota que están comprometidos, se nota que tienen muchas ganas y que saben a lo que vinieron, que es venir a poner la valencia en el gol que corresponde y sacarlos de esta situación y todo el mundo sabe dónde están. 8 puntos abajo de los 8 equipos, que ese va a ser nuestro primer gran campeonato, y sobre todo la cosa es pensar en que trabajamos con él. Yo creo que en 55 o 53 empezamos con ese punto, que se tenía una buena temporada comparada a los anteriores, pero bueno, la idea es un poco lo que te decía antes, cada vez que nos toque jugar con estos equipos, ganando y empatando, lo descontarán 4. Entonces, ya es una ventaja importante. Entonces, teniendo una mente puesta en eso, el internante, el campeonato, pensando en el partido por partido. Y bueno, tratando de armar un gran grupo, que es el que nos va a llevar adelante a que podamos tener un buen equipo. Un equipo prácticamente nuevo. Y desde el momento que llegamos, hemos llegado con nosotros, 13, 14 jugadores, y ellos, bueno, así que van a necesitar tiempo, estructura, ensamble. Pero con mucha esperanza, con mucha expectativa, porque hemos traído jugadores que tienen experiencia, jugadores que han jugado juntos, como los chicos que vienen de talleres. Seis jugadores. Y entonces, bueno, sabiendo que han tenido un campeonato juntos, y las incorporaciones a ellos, generalmente son jugadores muy importantes, como los chicos importantes, que como todo equipo nuevo, pues tiene que ensamble, que tiene que componerse, que en el camino se va a ir definiendo cómo será el equipo final. Creo que lo primordial para nosotros es poder haber logrado estar acá hoy con 25 jugadores, con esta mentalidad, con esta actitud, de poder encontrar, como les dije al principio, que todos tengamos el mismo objetivo.